¿Cómo extrañamos a la activista, ¿cómo extrañamos a la activista, Luisa María Alcalde, que se preocupaba por las víctimas? ¿Cómo no reclamarle hoy a la secretaria de Gobernación que desde la comodidad de la burocracia ha olvidado sus consignas y le da la espalda a las víctimas, contribuyendo así a un Estado fallido? Con su venida, presidente. México es un país ensangrentado. Secretaria, su responsabilidad es mantener la gobernabilidad y en sus casi cuatro meses lo que ha logrado es que no nos quepa duda. México es un Estado fallido. La inseguridad que viven los mexicanos día a día en el norte, en el centro y en el sur del país es brutal. Con la crisis migratoria, su gobierno no tiene una estrategia de solución. Todos los días, Morena, le falla a México. Permite que el crimen organizado desaparezca a miles de personas y el gobierno no hace nada para frenar el dolor de las familias. Hay un Estado fallido. Cuando el gobierno no funciona y sí, secretaria de Gobernación, su gobierno no funciona. No hay seguridad. No hay servicios de salud mínimos. No hay prosperidad. Están intentando destruir a las instituciones que les estorban. Hay un Estado fallido cuando existen las cifras que Morena tiene en este gobierno. Bueno, ¿cuáles resultados, señora secretaria? ¿Qué alejada está usted de la realidad? En México, en promedio, con este, su gobierno, diariamente desaparecen 25 personas, mientras que en el sexenio anterior eran 14 y en el anterior a este eran 7. Esas sí son las cifras reales. Hemos pasado de 7 a 14 a 25 desaparecidos con ustedes. En promedio, durante este gobierno, asesinan diariamente a 92 personas. En la administración anterior, anótela secretaria, eran 71. Y en la anterior a esa eran 55. Hemos pasado de 55 a 71 a 92 con ustedes. 92 asesinatos diarios. No tienen límites. Los datos, querida secretaria, sí, estos datos que estoy dando son del Inegi y, por cierto, de su propio registro de desaparecidos. Lamentablemente, los limoneros, aguacateros, agricultores y comerciantes en general sufren el cobro de piso y todo tipo de extorsiones por parte del crimen organizado. Ese, ese es el México real, no el México color rosa en el que parece usted vive. Este sexenio es el más violento en la historia moderna. A su secretaría le corresponde, entre otros, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, así como el Instituto Nacional de Migración, que a la fecha todos son un desastre. El único registro legal de personas desaparecidas es el que lleva la dependencia a su cargo y hoy lo quieren manipular. La prioridad para ustedes no son los desaparecidos, como ha venido a decir aquí. La prioridad para ustedes es mentirle al pueblo de México. Desde aquí, le exijo, señora secretaria, que no desaparezcan a los desaparecidos. No busquen esconder la crisis de derechos humanos bajo un tapete. La titular de la CEAP, en un acto indigno como servidora pública, le da la espalda a las víctimas y ha rechazado venir al Senado de la República en cuando menos dos ocasiones. Los migrantes que transitan por nuestro país son vulnerados, extorsionados, amenazados y hasta asesinados por su gobierno. Urge la renuncia del titular del Instituto Nacional de Migración y, sobre todo, urge que pague por el crimen de Estado que ustedes cometieron. La corrupción de este gobierno es indignante. Llama la atención que tenga en su secretaría a Ignacio Ovalle Fernández, autor del fraude en Segalmex. ¿Qué es su secretaría? ¿Una cueva de ladrones? El Poder Judicial es un nuevo enemigo público. Es lamentable que la reforma que proponen no busque fortalecerlo, sino quieren debilitarlo. Morena no busca justicia, Morena busca subordinación. El gobierno está usando todo el aparato del Estado para que las próximas elecciones sean un desastre. Y usted, señora secretaria, como responsable de la gobernabilidad de este país, le toca poner orden, cumpla con su responsabilidad y ofrezca piso parejo a todas las candidaturas, a todas, incluyendo también a las de la oposición. De lo contrario, el presente proceso electoral será el más violento e injusto de la historia moderna en nuestro país. ¿Cómo extrañamos a la activista Luisa María Alcalde que se preocupaba por las víctimas? ¿Cómo no reclamarle hoy a la secretaria de Gobernación que desde la comodidad de la burocracia ha olvidado sus consignas y le da la espalda a las víctimas, contribuyendo así a un Estado fallido?